Muy buenas tardes queridos televidentes de Azoteve Vegachí, a todos los radioescuchas de nuestra emisora radio social Vegachí y a las personas que en este momento van a conectarse o ya están conectados en Facebook para poder compartir con nosotros este programa donde tenemos tres invitados que hoy van a contarnos información de muchísimo interés para nuestra comunidad. Tenemos al señor alcalde, muy buenas tardes alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo está alcalde? Sandra, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para Alex, para Carlos Mario, un saludo muy especial para las personas que nos ven por medio de Azoteve y un saludo muy especial a las personas que nos escuchan por radio social Vegachí, especialmente a toda nuestra comunidad campesina. Muchas gracias alcalde, también nos acompaña Alessander Cardona, asesora ambiental de la UGAN, unidad de gestión ambiental o como antes lo conocíamos, UMATA. Alex, ¿cómo estás? Muy bien Sandra, muchas gracias por la invitación alcalde, Sandra, Canalazo TV y un saludo muy grande a toda la comunidad en especial, nuestros campesinos. A usted muchas gracias Alessander. Y también nos acompaña el señor Carlos Mario Campo, que en ese momento se desempeña como el presidente de la veeduría, de la entrega de las ayudas que está haciendo el municipio. Don Carlos Mario, muy buenas tardes. Agradecerles por esta invitación al señor alcalde y a usted Sandra, la representante de Aqueazo TV, por darnos la oportunidad de compartir con toda la comunidad el proceso que estamos haciendo en acompañamiento a la administración municipal. Claro que sí. Bueno alcalde, hoy tenemos temas bastante importantes. Ayer lo tuvimos acá y estábamos supuestamente esperando un decreto donde decía que a partir del 27 pues se iban a reactivar varias actividades económicas en nuestro país, pero resulta pues que se extendió la cuarentena, entonces nos gustaría mucho que nos contara si ha podido avanzar en algo la administración. Siguen esperando el decreto presidencial, aunque ya se conocen pues algunas situaciones o como mínimo las áreas económicas que van a empezar a elaborar, pero la extensión de la cuarentena obligatoria. Bueno, ayer hacíamos un programa en el que decíamos que posiblemente después del 27 iba a reabrir paulatinamente algunos sectores económicos y que íbamos a esperar el decreto presidencial, pero ayer pues en horas de la tarde en una alocución presidencial el anuncio que hace el señor presidente es vamos a seguir en aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo y vamos a hacer algunas excepciones. Él seguramente va a poner unos parámetros generales y lo que va a hacer es que cada municipio tiene que regular. Entonces abrir por ejemplo el sector de la construcción en Begachí implica, si eso se da, primero que nosotros regulemos cómo vamos a autorizar los mejoramientos o las construcciones en alguna vivienda. Hasta ahora los permisos que se han generado son aquellos en donde la casa está en alto riesgo y si necesita una autorización de planeación para que lo haga, ¿cierto? Pero si a nosotros nos dicen que debemos reaperturar todo el sector de la construcción, nos implica regular número de personas trabajando, horarios de los trabajadores, máximos y mínimos y también nos implica regular los sectores que son conexos al sector de la construcción, las ferreterías, las personas que hacen transporte de materiales, las personas que hacen extracción de materiales, luego nos van a decir que los trabajadores están en la construcción y que necesitan un permiso adicional para salir los fines de semana a mercado, cosas así por el estilo. Entonces cada decisión que se tome en esto inmediatamente genera que las personas empiecen a salir y que de una u otra manera vayamos flexibilizando y se ponga en riesgo un poco, digamos que con la circulación de las personas. De todas formas, el llamado mío hoy es esperemos a lo que en las próximas horas diga el presidente por los medios en los que nos comunica un documento oficial que nos permita a nosotros abrir como el marco para nosotros poder interpretar y seguir acatando la normatividad que nosotros hemos implementado, la medida pico y cédula, las medidas en cuanto a los negocios, los horarios y nosotros seguir trabajando en el puesto de control y desinfección y las diferentes actividades que hemos desarrollado para contener y para evitar que personas que de pronto de manera asintomática, es decir que no evidencien síntomas del virus, no lleguen a Vegachí, que de pronto no se vaya a esparcir. En eso estamos, pero de todas formas hoy pues vamos a estar abiertos a hablar de esto, hablar un poco de la veeduría ciudadana, de las entregas de los mercados y también le pide el favor a Alex Cardona, nuestro asesor de la unidad de gestión ambiental, para que la gente del campo que nos está escuchando se entere un poco del avance que hemos tenido durante estos días en la inyección de recursos al sector agropecuario, que fue digamos que un gran paso que dimos en la Administración Municipal de Vegachí, con la ayuda y con el apoyo del Honorable Consejo Municipal, que nos permite la autorización para exceder un crédito por un valor de 800 millones de pesos, con el cual pretendemos apalancar proyectos en diferentes sectores, para generar seguridad alimentaria, para generar empleo y para reactivar la economía agrícola y agropecuaria de nuestra población. Claro que sí, alcalde, le recuerdo la línea telefónica a aquellas personas que deseen hacer cualquier tipo de pregunta, 830-5571 y por supuesto desde el Facebook. Alessander, cuéntenos entonces con este proyecto agropecuario, qué se pretende hacer, en qué veredas, cómo lo harían, ya tienen un censo, yo me imagino que desde que el alcalde solicitó por primera vez la autorización para el empréstito, ya habían hecho como un trabajo mancomunado de saber qué se podía hacer en cada vereda, cuéntenos por favor con respecto a los proyectos agropecuarios del municipio de Vegachín. Sí Sandra, desde la Administración Municipal, aprovechando pues la buena acogida que tuvo el proyecto de acuerdo con el Consejo Municipal para el empréstito de 800 millones de pesos, se adicionaron 8 proyectos productivos para el municipio. Eso quiere decir que estos 8 proyectos no van a ser solamente 8 líneas productivas donde Vegachín es potencia, sino que se van a gestionar otros 8 proyectos diferentes con la Secretaría de Agricultura, con el Ministerio de Agricultura. Se seleccionaron 8 líneas desde donde el municipio es fuerte, digámoslo así, una de ellas es el mejoramiento genético, hacía muchos años en Vegachín no se hacía nada por mejoramiento genético en animales, entonces vinimos con un retraso, digámoslo así, en la parte de genética animal donde algunos ganaderos han hecho cambios pero de cuenta de ellos, pero el pequeño campesino no ha podido acceder a esta tecnología, entonces ya van a tener la oportunidad de que accedan a una genética de buena calidad con unos, digámoslo así, con unos esfuerzos económicos muy pocos porque prácticamente el municipio les va a llevar el mejoramiento a su finca. Ese es uno de los proyectos. El otro proyecto es una trilladora de arroz en la zona del pueblo de desarrollo del 5, que eso nos cobija 5 veredas. Allá vamos a fortalecer mucho el tema de la siembra de arroz y con eso la trilladora de arroz para que Vegachí, digámoslo así, sea sostenible, sea autosuficiente más que todo inicialmente veredalmente con la producción de arroz y unas ventas, unos excedentes ya se irradien hacia el casco urbano y haya un tema de soberanía alimentaria, que es lo que desgraciadamente no se ha visto desde hace muchos años en el municipio. No somos productivos fuerte en ningún rubro productivo, no somos sostenibles. La soberanía alimentaria en Vegachí se perdió. Que debido a eso es que ahora nos está dando tan duro esta crisis, donde estos proyectos hubieran arrancado hace años, no nos hubiera dado tan duro la crisis del tema de precios y a la hora de mirar a ver qué producimos, no somos potencia en ninguno de ellos. Entonces es el segundo proyecto. El otro proyecto es compras locales. Ya activamos las tiendas comunales, se hizo ahora por lo de la cuarentena, pero lo vamos a continuar. Y vemos con tristeza de que los campesinos si venden un domingo algún producto, ya el otro domingo no lo pueden asegurar, entonces no somos potencia todavía. Entonces no tenemos garantizada la soberanía alimentaria. Y como eso también tenemos reactiva la producción agrícola, no solamente en el tema de café, café, cacao, caña, que es un rubro importante que mueve más de 600 productores en el municipio. Más de 600 campesinos dependen de la caña. Entonces es un rubro muy importante donde el municipio tiene que avanzar mucho y dar todavía, empujar, ayudar a nuestros campesinos de que no se queden ahí letargados, de que salgamos adelante. Otros son las especies menores. Piscicultura, pollos, gallinas, todo ese tema hay que también potenciarlo, está dentro de la propuesta, el otro es lo que veníamos diciendo, el café y los cañicultores. Son como la apuesta que tenemos ahora. Además de eso, tenemos otros proyectos ya que hemos hablado con la Secretaría de Agricultura del departamento, proyectos de frutales, mejoramientos de trapiches. Ahí vamos con el proyecto prácticamente. Y complementando un poco a lo que dice Álex, pues en esencia lo que queremos es decirle a la gente del campo, van a tener recursos para financiar proyectos. Desde la administración municipal nos vamos a estructurar para que caña, café, cacao, ganadería, que son reglones muy importantes, adicionemos otros que de pronto no somos tan fuertes como el arroz, en el caso del pueblo de desarrollo del 5, pero más específicamente en la trilladora de la vereda Corinto, sino que pretendemos articular la Clarita, el Olvido, la Unión y la vereda del 5, todo ese pueblo de desarrollo. Y también incursionar en algunos sectores donde nuestros campesinos lo han hecho de manera tímida, por ejemplo voy a poner el ejemplo del plátano. Para el programa de restaurantes escolares nosotros necesitamos cada 15 días 600 kilos de plátano. Hoy por hoy no tenemos las condiciones para suministrar eso. Entonces nos gustaría adelantarnos para que durante los próximos tres años podamos tener yuca, podamos tener plátano y podamos tener otras hortalizas que de pronto se incluyan dentro de este tipo de programas. Todo esto va a ser el marcado dentro de una estrategia que tiene que ver con Vegachí Centro Comercial, que tiene que ver con posicionarnos cuando la autopista se esté construyendo, se construya, que nuestros campesinos puedan traer sus productos. Y adicional a eso, están marcados en una idea que tenemos de tener una especie de plaza de mercado, de mercado campesino o de mercados verdes para que nos sirva como atractivo de seguridad alimentaria y de abastecimiento de productos locales para nuestro municipio y para la región. Nosotros ahí estamos muy ilusionados, también vamos a tener profesionales acompañándonos, tenemos una persona que es sotecnista, tenemos una persona que es especialista en productividad, porque aunque este ha sido uno de los más grandes esfuerzos que se ha hecho dentro de una administración municipal, también hay que decir que en anteriores administraciones se han hecho algunos esfuerzos aislados, pero no han unido todos los puntos, es decir, uno puede entregar semillas y los muchachos de la UMATA o de la Unidad de Gestión Ambiental hacen con todos sus esfuerzos un seguimiento, pero hay una parte donde se corta la cadena y es bueno, ya producí, qué vamos a hacer, a quién le voy a vender, cómo lo voy a comercializar, cómo van a ser justo los precios, entonces nosotros estamos tratando de articular toda esa cadena para ver si lo hacemos de manera sostenida y lo hacemos, sí, que digamos que pueda ser rentable para todos. Claro que sí, alcalde, porque la experiencia ha sido, pues, conozco un poquito, porque pertenezco a lo de Vegachí Emprende, que era uno de los sueños que el campesino empezara a sembrar, cierto, para aprovecharlo de autopistas y no ver pasar como el proyecto y quedarnos sin saber qué vamos a hacer con tanta tierra, sin ninguna siembra y nos dábamos cuenta que muchas veces el campesino, como lo decían ahorita, puede venir a vender este fin de semana, pero ya no tiene el cultivo para vender dentro de 15 días, entonces hemos tenido como dificultades en ambas partes, el comercio cuando compra, porque el comerciante también necesita que usted le garantice que de aquí a 8 días, de aquí a 15 días le va a traer la yuca, le va a traer el plátano, cierto, los precios de los comerciantes, pues, cómo se vende, ojalá, sería importantísimo que existiera como una revisión de cómo se le va a comprar al campesino, que eso a veces los desmotiva muchísimo y como campesino, como empezar a sembrar en escala y eso lo deben hacer ustedes desde la administración para poder tener cultivos permanentes y poderlos estar entregando al comercio o cuando por decirse hagan ferias o todo este tipo de cosas, pues tener de todos los productos, porque Vegachí tiene muchísimos productos, cierto que sí. Es muy importante decir que Vegachí tiene diferentes pisos térmicos, es decir, diferentes tipos de suelos, la zona occidental de Vegachí que es gallinera, piedra ancha, bellavista, tiene una altura y un tipo de suelo diferente a la zona oriental, por ejemplo, que es el 5, Corinto, la Unión, la Clarita, son diferentes y nosotros estamos o vamos a incluir los diferentes análisis de suelo para poder incluir los productos que se pueden realizar bien de esa manera. Entonces, nos vamos a tomar un tiempo para estudiarlo y adicional a eso, no es que solamente vayamos a ejecutar esos recursos, nuestra idea es potenciar esos recursos para cofinanciar proyectos, por ejemplo, la Federación Departamental de Cafeteros nos dice, si usted nos pone la mitad de un proyecto que cuesta, por decir algún millón de pesos, usted nos pone 500 y nosotros ponemos otros 500, entonces multiplicar esos recursos con las diferentes fuentes de financiación. También es muy importante decir que a raíz de esta iniciativa nosotros le propusimos al gobernador que fortaleciera el sector agropecuario y digamos que se van a alinear o van a implementar cosas como la que nosotros vamos a hacer. Dentro de ese proyecto está el banco rotatorio de insumos, de maquinaria agrícola, de semillas, de fertilizantes, de modo que uno le pueda prestar al campesino algún abono y ellos nos retornan esa misma cantidad. Eso aparte de otros fertilizantes que seguramente se van a donar, entonces eso hace parte de todo un plan que nosotros diseñamos para potencializar la actividad agropecuaria. Cuando empezó lo de la pandemia, alcalde usted nos contaba aquí en ese mismo set que iban a aprovechar los productos que tenían los campesinos para comprarle, pues la invitación era comprarle a ellos mismos para poder llenar como el kit o el mercado que iban a entregar como Vegachí Solidario, ¿cómo les fue con la experiencia? Bueno, llevamos dos fines de semana con eso, dos, tres fines de semana, el primer fin de semana estuvo muy movido y nos trajeron plátano, nos trajeron yuca, compramos pollos, digamos que hicimos una compra importante y todo esto nos nutrió los mercados, las ayudas que dimos. Durante los otros dos fines de semana fue menor la demanda de productos o la oferta, pero aún así estamos presos para quienes nos quieran comprar, digamos que ahí vamos a estar disponibles. Pero también hay que decir que hay gente del campo que nos ha ayudado, en estos días a un campesino, a él le agradezco, pues es de la zona limitrofe entre Vegachí y Yali, nos dio por ejemplo, pues fueron como 500 kilos de plátano y nos dio plátano, nos dio yuca, entonces también hemos tenido la forma de comprar y una solidaridad inmensa de personas del campo que de diferentes veredas nos mandan algunos insumos o algunos productos y con eso nosotros los llevamos para nutrir los mercados que estamos entregando. Le damos un saludo muy especial a don Wilmer Manrique, él está en la zona de la Cabaña, es precisamente, él tiene todo su comercio con Vegachí, pero esa zona hace parte de Yali y nos hizo un aporte muy importante, nos llamó inmediatamente, nosotros movilizamos un carro, recogimos la yuca y el plátano y lo pusimos a la orden pues de los diferentes mercados para hacer entrega a la comunidad. Tenemos una experiencia aquí muy cerquita, les no sé, no sabemos el de la granja, pero la granja pues municipal, ¿cómo va ese proyecto? No, la granja es un proyecto que trabajó muy bien unos años, pero en otros años se nos cayó el proceso por algunas diferencias entre las personas, en ese momento desde el año pasado se volvió a fortalecer, pero la granja tenemos un proyecto de reubicarla porque el suelo de la granja no es el más apto para la siembra, entonces hay un proyecto de reubicación, entonces cualquier inversión que vamos a hacer en la granja hay que mirar a ver muy acertadamente qué vamos a hacer porque para después tumbarlo y desplazarlo sería un gasto inojuicioso, pero es un proyecto muy bonito donde muchas mujeres surten su cocina, trabajan, se entretienen y sirve como de apoyo educativo también a las instituciones, entonces hay que continuar con este proyecto y estamos buscando el sitio donde la vamos a pasar para hacer el traslado. Claro que sí, bueno, continuemos con don Carlos Mario Campo, como presidente de la veeduría de Vegachí Solidario, quiere recordarnos o el alcalde rápidamente cuál es el proyecto de Vegachí Solidario y por qué una veeduría y todo esto para que don Carlos Mario nos cuente cuál ha sido su trabajo. Bueno, primero que todo yo quiero agradecerle a Carlos Mario que ha presidido la veeduría, a las otras personas que desde el principio han estado pendientes, miren lo que nosotros hemos hecho en estos tiempos de crisis, que ha sido activar las ayudas con los mercados o los paquetes alimentarios, más otras cosas que hemos hecho, eso tiene que ser democrático y transparente. La alcaldía es el primer interesado que no hayan cuestionamientos en cuanto a precios, en cuanto a procedimientos, entonces por eso nosotros desde el primer momento decimos quienes quieran hacer veeduría, bienvenidos. Nosotros mismos la convocamos, yo ahora hablaba con Carlos Mario y le dije, sin ánimo pues de compararnos o de ofender colegas, pero no todos los municipios tienen una veeduría tan activa como la que tiene Vegachí y nosotros hacemos lo posible para que en casi todas las entregas, tiene que ser una cosa de fuerza mayor o muy particular, que ellos no nos acompañen, porque nosotros necesitamos que mucha gente esté pendiente de esto y gracias a Dios lo hacemos, porque si aún así hay un poco de cosas para corregir, hay observaciones y hay quejas y hay asuntos por mejorar que lo reconocemos, imagínense donde nosotros no tuviéramos la veeduría y eso va a ser un estilo de nuestra administración. Cualquier acción que hagamos, cualquier proyecto que ejecutemos, con plena seguridad y plena confianza pueden generar las veedurías que sean, porque nosotros lo que necesitamos es que todo el mundo esté tranquilo y tenga confianza en esta administración. Entonces nosotros activamos un programa que se llama Vegachí Solidario, donde canalizamos la mayoría de entregas por el momento, kits alimentarios, es decir, los mercados. Eso lo hemos venido perfeccionando, hasta el momento hemos entregado más de 2.500 mercados, hemos intentado estar en todos los sectores, hemos intentado elegir diferentes sectores económicos, le hemos ayudado a algunos meseros, a vendedores ambulantes, a oficiales de construcción, a la mayoría de personas que hasta el momento hemos venido identificando. Hemos perfeccionado una base de datos que hace un tiempo yo la semana pasada la socialicé con el consejo y la socializamos en vivo y esa base de datos nos permite identificar quienes ya han recibido algún tipo de ayuda. Entonces si alguien hoy por decir algo nos llama y nos dice, pues si tuviéramos la herramienta acá, yo fulano de tal no he recibido una ayuda, miren mi número de cédula. Nosotros con ese número de cédula podemos identificar si ha recibido algún mercado nuestro, si recibió devolución del IVA, si es beneficiario de familias en acción, si recibió recursos de familias en acción, si recibió subsidios del adulto mayor, si recibió mercados de buen comienzo, si va a recibir mercados del programa de alimentación escolar PAE. Entonces con el número de cédula que puede ser a través de alguno de los celulares nuestros o a través del teléfono de la alcaldía o de alguno de los whatsapp o de algún amigo que necesite, nosotros inmediatamente lo filtramos, es decir, verificamos y ahí aparece si esta persona no ha recibido nada e inmediatamente tenemos la obligación de máximo uno o dos días porque no siempre tenemos el mercado disponible de hacerle llegar la entrega. Entonces nosotros hemos venido implementando una cantidad de cosas para que este asunto de la entrega de los mercados nos salga bien y reconozco que aún así con todo el esfuerzo que hemos tenido y con la transparencia que le hemos incluido hay un poco de cosas por corregir, pero eso cada día tratamos de hacerlo, nosotros mismos nos cuestionamos, aceptamos las recomendaciones y la veeduría nos ha ayudado mucho en ese sentido, ha estado muy pendiente, ha trabajado como cualquier funcionario de la administración municipal, yendo, visitando, pendiente de la entrega, también tratando como de verificar que las cosas se hagan bien, llamándonos también la atención diciendo, vea allí pasó esto, hay que corregir esto o con eso, nosotros estamos prestos a nosotros, quien de manera respetuosa nos haga observaciones con plena seguridad, nosotros lo vamos a acatar y quiero agradecer pues a Carlos Mario y a todo su equipo de veeduría por estar pendiente y por estar en la tónica colaborativa con nosotros. Gracias don Carlos, Mario cuéntenos la experiencia porque en Vegachí no, 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 poseemos pues como históricamente muchas veedurías en los procesos o proyectos o contratos, ¿cómo ha sido la experiencia con Vegachí Solidario? Bueno doña Sandra, pues yo creo que esta ha sido de las únicas administraciones que lo primero que hace es llamar a un grupo de personas o hacer público a la invitación para que se conforme una veeduría, sabemos de que la veeduría tiene que estar pendiente de las compras, de los ingresos y de los mercados que se entregan, ¿sí? Sabemos que hay muchas dificultades, sabemos que se presentan muchos problemas porque el censo sabemos que es algo muy difícil de hacer, ¿por qué lo digo? Porque estadísticamente no nos podemos basar en ninguna otra información, si miramos la del CISBEN, si miramos las del DANE, si miramos cualquier tipo de información no nos va a dar la información precisa para determinar quién necesita el mercado y quién no lo necesita, porque son muchos aspectos, como lo decía el señor alcalde, está la evolución del IVA, está Familias en Acción, está el adulto mayor, ¿sí? Son varios aspectos que toca analizar y también toca analizar si la persona, el núcleo familiar está en riesgo porque de pronto el líder de la familia no está laborando y no está generando ingresos para la familia, ¿sí? Entonces son muchos aspectos que hay que mirar y yo lo analizaba con mis compañeros de la veeduría, los Estados Unidos, España, Italia, que son potencias mundiales, no han sabido afrontar esta crisis. Ahora nosotros somos un municipio que somos de los más jóvenes de Antioquia y estamos demostrando, porque ya lo vemos, que estamos demostrando que somos pioneros en muchas actividades para solventar y solucionar todo este tipo de problemas que se vienen presentando por esta emergencia sanitaria. Entonces lo que estamos haciendo aquí en el municipio es para que todo el nordeste, para que todos los municipios se den cuenta de que aquí estamos haciendo las cosas bien y desde la veeduría podemos dar la fe de que se están haciendo las cosas correctamente, porque lo que nos compete a nosotros es verificar cuánto vale un mercado, qué ingredientes, qué cosas tiene un mercado, qué elementos tiene el mercado, si hay un sobrecosto, así como lo ha dicho el presidente de la república que es importante verificar los costos de los elementos, eso lo hemos hecho aquí y hemos notado que no hay ningún sobrecosto, que todo está bajo la regla, cuántos mercados entran de la gobernación, porque de la gobernación han entrado mercados, si se reparten a las personas que realmente lo necesitan, hemos estado pendientes de todo eso y en cada frente de trabajo que ha resultado, siempre ha participado un integrante de la veeduría, eso es lo más fundamental. Precisamente quería preguntarle si siempre en cada entrega, en cada barra, en cada cuadra, ¿cuántos integrantes conforman en este momento la veeduría? Bueno, el proceso de entrega de mercados siempre ha tenido la oportunidad de coordinar con el encargado de la entrega de los mercados y la veeduría siempre ha tenido la oportunidad de tener esa información. Al principio, como lo dije, al principio no sabíamos cómo se iba a solucionar toda esta situación, ¿por qué? Porque no estábamos preparados, no estábamos preparados. Siempre lo he dicho, estábamos improvisando al inicio, pero tenemos la visión de ir perfeccionando todo ese proceso y eso es lo que hemos estado haciendo, se ha ido perfeccionando poco a poco y en el momento podemos decir que vamos, ya estamos coordinados, personería municipal, el coordinador de la entrega de los mercados, alcaldía municipal y veeduría. Claro que sí. Entonces, ¿cuántos son los integrantes? Bueno, los integrantes por el momento, como siempre tiene que haber una presencia de la administración municipal, personería municipal y veeduría municipal, entonces es un poquito difícil porque en la personería municipal solo hay dos personas disponibles. Entonces, por lo general, siempre se hacen dos frentes de trabajo. Entonces, de la veeduría siempre salen dos personas. En el momento somos cinco integrantes. Tuvimos una oportunidad donde quisimos abrir la convocatoria, pero ¿qué es lo que sucede? Para evitar de pronto la aglomeración y de pronto la presencia innecesaria de tantas personas en la calle, entonces solo hay un integrante de la veeduría acompañando los recorridos. Si hubiéramos abierto la convocatoria para que más personas integraran la veeduría, fuera de pronto innecesario porque no los vamos a utilizar a todos. Entonces, esas cinco personas están rotando, están rotando constantemente y hemos tenido pues un éxito total y siempre hemos logrado acompañar todos los frentes de trabajo. Hacen igualmente el acompañamiento hasta las veredas. Sí, sí, sí. En este momento, como lo dijo el señor alcalde, hoy tuvieron la oportunidad de ir hasta la comunidad indígena, Juncará, la vereda El Olvido, a llevar un auxilio para estas personas que trajeron desde la gobernación y un veedor hizo el acompañamiento. Claro que sí, pues indispensable entonces la función de los veedores en el municipio. Alcalde, perdón, ¿la veeduría se registra ante la personería municipal? ¿Es un ente de participación o cómo se denomina? Sí, la veeduría es un ente veedor, es decir, que acompaña, que procura, no es de control porque no tiene la facultad de ejercer medidas de control como una suspensión o como una multa o como cualquier tipo de esas medidas, pero es una persona que tiene la obligación de velar y de ver que las diferentes acciones sí se realicen de manera ordenada y correcta y de identificar cosas que no se estén haciendo de manera adecuada y llevarlas y presentarlas ante los diferentes mecanismos y órganos de control. Claro que sí. Y efectivamente estamos matriculados en la personería municipal. Quería como hacerle una pregunta al alcalde que con este proyecto de Gachí Solidario y que sabemos que se han invertido muchísimos recursos, el municipio está preparado hasta dónde para ayudarle como a las personas o a las familias necesitadas en este momento, porque vamos a tener otros 14 días de cuarentena para estar en casa. Entonces, alcalde, sería muy bueno que nos contara el municipio hasta dónde está preparado, hasta dónde puede económicamente ayudarle a las personas del municipio, a las familias. Bueno, Sandra y televidentes, las personas que nos escuchan. Yo quiero dar las siguientes cibras para que todos miremos la magnitud de lo que se está haciendo y lo que el municipio enfrenta cada día. Nosotros en promedio, cada día entregamos más o menos 100 mercados. Cada mercado está el paquete que nosotros seleccionamos en 63 mil pesos. Cualquier persona puede verificar los precios normales que se manejan en Gachí. Entonces, cada día de cuarentena en solo mercados, al municipio le cuesta más de 6 millones de pesos cada día. Si todo saliera del municipio, ahora nosotros hemos recibido 492 mercados de la gobernación, recibimos también personas que nos han donado, hemos recibido también ayudas de entidades, por ejemplo, en estos días vino la ANI y entregó 40 mercados, y así por el estilo. Entonces, eso es un dineral. Hay cosas que el municipio puede hacer y hay otras que no puede hacer. En esos días a mí me han preguntado, ¿cómo va a ayudar el municipio con los arriendos? Y la respuesta es, el municipio no tiene competencias para hacer eso. Nosotros legalmente no podemos sacar recursos para eso, pero para mercados sí lo podemos hacer. Ahora, eso a nosotros nos lleva a un panorama muy complicado, porque los recursos que nos gastemos en el mercado, que no los vamos a gastar, porque yo entiendo esa responsabilidad social, política, financiera, esos recursos, esos sectores se ven sacrificados en otros. Por ejemplo, nosotros teníamos unos recursos poquitos para fiestas municipales. Las fiestas normalmente cuestan mucha plata y se hacen con ayudas, con donaciones, pero el municipio pone algo. Como nosotros en este momento no vamos a hacer fiestas, hay que decirlo, creo que todo el mundo ya lo va a tener claro. Entonces, primero nos gastamos parte de los recursos de las fiestas o los recursos de las fiestas. Entonces, fiestas, no tenemos en este momento recursos para fiestas y creo que no hay que hacer. El municipio al año tiene más o menos 70 millones de pesos para el año, para atender emergencias en temas de desastres. En estos días, por ejemplo, hubo un ventarrón, un huracán y nosotros salimos tarde, verificamos, entonces a algunas personas le dimos unas hojas de zinc, unas ayudas, eso sale de ese rubro. Al año, 70 millones de pesos para atenciones de desastres. De ahí también estamos sacando recursos, eso significa que nos vamos a quedar sin recursos y luego miramos cuál es la maniobra que nos toca hacer para nutrir ese recurso. Entonces, el municipio sí tiene unos recursos limitados, pero yo tengo muy claro que hasta el momento, con lo mínimo que nosotros tenemos que responder es para el mercado en la persona que lo requiera. Por eso nosotros hemos insistido tanto en la solidaridad y en la transparencia de las personas, que nos indiquen quiénes en realidad necesitan el mercado. Y quiero volver a hacer la siguiente reflexión. Si yo a cada uno de ustedes les dijera, ¿le sobra un mercado? Usted me dice, no, a mí no me sobra, porque la comida a nadie le sobra. Pero la pregunta no es a quién le sobra, sino a quién lo necesita urgentemente. Y ese es el mensaje, llegamos a quién lo necesita. Si nos equivocamos y pasamos por un sector donde no entramos a una casa, no la visitamos, que nos lo hagan saber. Cuando nos lo hacen saber, nosotros verificamos con el número de cédula. Y ahí vamos más allá y podemos procesar la información. Ya recibió, recibe familias en acción, bueno, todas las ayudas. Y cuando en términos de unos minutos nos damos cuenta que sí lo necesita, entre el siguiente, además tardar dos días, llegamos con ese mercado de ese valor. Que sé también que la gente dice que es muy poquito. Pero imagínense, si nosotros cada día nos cuesta seis millones de pesos, calculen todos los días que llevamos. Ese es el esfuerzo hasta donde nosotros, podemos llegar. Por eso aquí, eso es un asunto de solidaridad, de transparencia, de que la gente sea muy sincera, también de que economice un poco los recursos y que nos ayude con ese asunto. Porque cada erogación o cada gasto que nosotros hagamos en mercados, es un hueco que se nos abre en otros sectores. Pero yo como administrador público, tengo que tener una solución inmediata y más adelante tendremos que solucionar los otros vacíos que nos deje esta emergencia. lo tenemos que solucionar y yo realmente estaba pensando que hasta el 27 y vamos a tener esa responsabilidad, ya sé que vamos hasta el 11 de mayo y entonces desde ayer no hago sino pensar, bueno, ¿de dónde voy a sacar la plata? para tener los mercados para las personas que necesitan, pero ahí estamos haciendo la tarea. Entonces la invitación alcalde es a muchas cosas, o sea, a ser solidarios, responsables, honestos y a cuidarnos, porque es que no todas las personas apenas terminen la cuarentena van a tener la posibilidad de tener ese mercado porque van a haber algunas que van a quedar desempleadas por algún tiempo, que van a ser de pronto familias que van a estar pues tocando las puertas de la administración municipal para que les ayuden. Entonces, si todos aportamos desde la solidaridad, la honestidad y el cuidado pues es como una gran ayuda también a la administración municipal que en este momento pues está respondiendo por muchas personas y por muchas familias. Es muy importante, Sandra, que la gente nos ayude con disciplina, con actitud y con conciencia y hoy por hoy lo que hay que hacer es cuidarnos, quedarnos en casa, lavarse las manos, utilizar el tapabocas, yo en ese momento no lo estoy utilizando porque se me empañan mucho las gafas, pero ya nosotros aquí tenemos las diferentes medidas, no abrazar las personas, evitar el contacto con las personas que vienen de otros lugares, cuidarnos para que el virus no llegue tan rápido. Ayer decíamos en compañía del gerente del hospital que el virus va a llegar a la mayoría de municipios de Colombia. Lo importante es que no nos lleguen muchísimas personas infectadas en un momento, sino que lo sepamos nosotros controlar. Por el momento, esa es la medida. Más adelante, nosotros como administración, el gobierno departamental y el gobierno nacional, tenemos que generar los mecanismos para generar empleo. La gobernación, por ejemplo, hace 15 días abrió una convocatoria y nos dijo a todos los municipios que presentáramos un proyecto de infraestructura para generar empleo y para hacer obras en el municipio. Nosotros lo primero que hicimos, yo no sé si lo hemos mencionado, algún día lo puedo venir acá a explicar, fue que presentamos el proyecto para pavimentar toda la recta que va hasta la Paz 1, que es donde tiene todas las redes de acueducto y alcantarillado, para pavimentar toda la salida a la llana, para arreglar el pedacito que hay por el sector del departamento, para terminar un pedazo que nos queda faltando en la planta, quedaríamos casi con el 90%, 95% de vigachí pavimentado, un proyecto de 1.800 millones de pesos. Eso nos permitiría pavimentar gran parte del municipio y generar empleo. Y así también me llamó, por ejemplo, la directora de Corantioquia, Mejulilo, necesitamos urgente ejecutar su proyecto, un proyecto que yo le presenté a principio de año, que es un parque lineal agroambiental. Eso nos ayuda a generar empleo. Y así por el estilo, digamos que mi otra gran preocupación es cuando salgamos de esto, ¿cómo voy a hacer para tener proyectos de obra pública y proyectos que tengamos mucha gente trabajando? Mucha gente trabajando, de modo que lentamente nos vayamos a recuperar. Y vuelvo a insistir en lo siguiente, la vida económica y laboral, paulatinamente la iremos recuperando. Aquí somos muchos los perjudicados y en términos financieros y económicos hay mucha gente que la está pasando mal en este momento y muchos seguramente nos iremos a quebrar hablando financieramente y vamos a tener muchas dificultades económicas. Eso lo vamos a recuperar en mucho tiempo, Dios mediante. Pero para lo que realmente tenemos que estar preparados es para asumir el nuevo rol de la vida social. Porque mientras no haya una vacuna, nuestra vida no va a ser la misma. Nosotros no nos podemos abrazar con alguien que viene de Medellín. No deberíamos darle la mano a alguien que viene de Medellín. Esto va a ser un asunto muy complejo porque esas expresiones afectivas son situaciones que todos estamos acostumbrados al amor, a las expresiones de cariño. Yo hace mucho tiempo aquí cuando estaba en campaña un escrito sobre el poder de los abrazos. Porque abrazar es una cosa maravillosa, sentir la energía de las otras personas. Eso no lo podemos hacer en este momento porque es lo que nos pone en riesgo. O sea, desafortunadamente una expresión de cariño como un abrazo que es amor es hoy por hoy lo que nos pone en riesgo. O sea, hacer lo contrario, no abrazar no es lo que tenemos que hacer en este momento. Eso va a ser más difícil de afrontar. Porque aunque hoy hay gente, digamos, que con necesidades del mercado, que son muchas, pues, con angustias por el arriendo, por los servicios y que a todo el mundo le hemos dicho bueno, eso lo vamos a tratar de solucionar, tenemos que hacerlo entre todos. Realmente hoy la gente está preocupada por salir, por ver al amigo, por abrazar, por ir a la novia, por cogerle, por salir de la mano con la otra persona, por irse a tomar tinto. Ese es el gran desespero que la mayoría de gente tiene y eso a lo que nosotros nos vemos enfrentados todos los días. A ver, venga, quédese en su casa, que es que nosotros estamos, esto no por molestarle la vida, sino porque nos tenemos que cuidar. Pero yo creo que con pedagogía y conversando la gente de a poquitico lo irá entendiendo. Claro que sí, alcalde, tenemos un comentario de Facebook. Felicitar al alcalde por su gestión, capacidad de ayuda a nuestra comunidad, Dios le bendiga siempre. Bueno, muchísimas gracias a esa persona. Nosotros al día siempre recibimos mensajes de solidaridad y también tengo que decirlo, recibimos de alguna forma críticas, constructivas, observaciones y quejas. Nosotros tenemos la capacidad para identificar cuáles observaciones, cuáles críticas, cuáles quejas, cuáles comentarios pretenden construir. Pero tengo que decir también que lastimosamente a veces recibimos rumores, malintencionados, comentarios o como llaman chismes que hacen más daño que digamos que solución. A mí me alegra mucho que la gente nos apoye y que reconozca algunas cosas que nosotros hacemos y pues nosotros estamos intentando hacer lo mejor que se puede para tratar de salir bien librados de esto. Estamos en un conversatorio, ¿cierto? No es como una evaluación ni nada de su alcalde. Yo pienso que ninguno de los mandatarios que apenas estaba recibiendo su cargo y que le ha tocado afrontar esta situación estaba preparado para esto, ¿cierto? Ustedes estaban preparados de pronto para administrar un municipio. ¿Cómo le ha parecido la experiencia? Sandra, pues eso es muy curioso porque como le parece que en campaña yo mismo decía que yo era un candidato preparado, ¿cierto? Y porque yo estudié administración pública muchos años y trabajé con alcaldías, fui asesor, pero hoy por hoy tengo que decir que para esto no estaba preparado, ¿cierto? hemos aprendido en la marcha, nos hemos equivocado, pero tengo que abonar a nuestra administración en cabeza pues, mía obviamente y a la mayoría de funcionarios de la administración municipal que de que esto salió a flote, hemos estado siempre prestos las 24 horas al día, yo particularmente llego a las 6 de la mañana a la oficina, me quedo hasta muy tarde, trato de coordinar todo, trato de que nada esté como por fuera de mi conocimiento o de mi alcance para poder tener una respuesta a las personas, entonces respondiendo su pregunta, no puedo decir que estamos preparados porque para esto nadie estaba preparado, lo hemos asumido sí, con muchísima responsabilidad, ahora, este asunto también es una especie de reflexión social, entonces esto depende de la persona que lo mire, esto depende si alguien lo mira desde lo académico es una cosa, si lo mira desde la salud es otra cosa, si lo mira desde lo económico y de lo comercial es otra cosa, porque aquí cada decisión afecta a una persona, entonces cerrar negocios o no dejar abrir por decir algo a los bares y a las discotecas, entiende uno que está tratando de proteger nuestra salud, pero tenemos muchas personas que viven de ese comercio, de las discotecas y de los bares que hoy están muy perjudicados y que van a estar muy perjudicados durante muchos meses porque ellos son los últimos sectores que se van a abrir, entonces depende de la mirada que uno lo pueda como observar, nosotros estamos tratando de hacerlo mejor y es de estilo también del gobernante y yo quiero aprovechar para contar una situación particular, que en estos días me decían, Lilo, usted no se ha visto entregando mercados y yo le decía a esa persona se lo voy a explicar y aprovecho hoy para explicarle a la gente, yo no voy personalmente a entregar mercados por lo siguiente, porque yo cada día me relaciono con muchas personas, por ejemplo, esta semana vino un doctor epidemiólogo de la gobernación de Antioquia, tomamos todas las medidas, tapa boca, nos saludamos pues de codo, guardamos la distancia, pero él venía de Medellín, cierto, y así por el estilo, yo tengo interacción con los funcionarios aunque evitamos el contacto estrecho, pero yo me relaciono, nosotros en este momento no hay forma de filtrar si está el virus o no, a excepción de las pruebas que gracias a Dios han salido negativas, pero si yo me pongo a ir casa por casa, a entregar mercados, yo mismo puedo ser un vector de esto y adicional a eso puedo descuidar otras cosas, analizar algunos permisos que nos llegan y otras medidas que tengo que hacer yo de gestión y también lo vuelvo a contar porque yo tengo una situación particular, yo tengo una hija que es diabética y los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, la EPOC y los adultos mayores son personas en alta situación de riesgo, entonces al yo tener contacto con tanta gente puedo poner en riesgo a personas como Sofía, mi hija diabética o como otras personas, entonces yo trato de como buscar un equilibrio y confiar en que las personas que hacen mi trabajo lo hagan bien, hacer que la abeduría haga bien su trabajo o promover herramientas para que ellos hagan bien su trabajo y confiar en que todo va a salir bien, entonces yo sé que digamos que me empiezo mucho en la pregunta pero no estamos preparados, lo estamos haciendo con conciencia, con actitud y con muchos deseos que esto salga bien y que todos salgamos adelante. Eso se lo agradecemos muchísimo alcalde. Álex, así que… No, un puntico que se nos había olvidado ahora es que la gente sepa que nosotros arrancamos en la UMATA, en la Unidad Ambiental pues con el apoyo del alcalde que hemos tenido mucho apoyo tanto que el presupuesto de la UMATA se aumentó en un 250% esto esto fue de mucho impacto tanto así que arrancamos desde hace dos meses con la consecución de un kit de semillas e insumos para tener animales aliviados para hacer tratamiento de animales desde la gobernación nos decían ustedes será que sabían lo que iba a pasar que ya se se habían aprovisionado de semillas y nosotros no sabíamos nada inclusive ya habíamos comprado unos concentrados para animales que veníamos alimentando los animales del hogar de paso no es un coso municipal no es una perrera municipal sino que es el hogar de paso ya nosotros habíamos iniciado con el proceso alimentando algunos perritos de calle y ya llegaron las ayudas esta semana pasada fin de semana para los concentrados para los perros en situación de calle entonces nos decían ustedes que era que sabían que iban adelantados no sino que uno de acuerdo a los presupuestos que le van asignando los alcaldes a las diferentes dependencias uno empieza la ejecución y ya las semillas están en algunas veredas ya los presidentes nos pasaron los listados para iniciar las siembras entonces debido a eso ya tenemos en cuestión de dos tres meses ya va a haber aprovisionamiento de algunas familias con el paquete pues del kit de semillas y que abastezcan al menos su comida no que genere excedentes pues que sería muy bueno para vender pero al menos que abastezcan su comida que el campo el campesino merca en su finca cambiar esa esa idea que tienen los campesinos ya que uno uno sale a la calle y les ven la bolsita transparente que llevan tomate para la finca eso no se puede volver a ver hay que cambiar eso es que la gente del campo debe por muy desordenadito digámoslo así debe cultivar lo que se va a comer es que el campo produce la tierra produce lo que le siembre porque el campesino no sembraba y la rabia y que le echa vainas a uno es que para que siembro si no me compran ellos tienen también razón pero también hemos pensado en eso las tiendas que hablaba el alcalde ahora el centro de acopio con eso de una u otra forma vamos a regular precios porque yo no sé la gente que recuerda hace 10 años el precio del cacao en Vegachí valía 3 mil pesos un kilo y los intermediarios si aprovechaban de que no había quien regular precios lo mismo va a ser con los centros de acopio que hablaba el alcalde con eso vamos a regular precios nosotros como municipio compramos al campesino a unos precios que a ellos les vaya bien y que la alcaldía también no le vaya mal que al menos se sostenga el funcionario que va a estar ahí encargado del centro de acopio o de la tienda campesina como la llamamos y ahí si los intermediarios las legumbrerías los tenderos no le van a recatear ese producto al campesino que es lo que más da rabia que le tiren tan duro a los campesinos llegó el momento de los campesinos cierto que sí de resaltarles como esa gran labor y de poder mostrar todo lo que pueden hacer por nosotros y señor alcalde Sandra es que quiero aprovechar para contarle a las personas que en el 9 de abril si no estoy mal se cumplieron nuestros primeros 100 días de gestión lastimosamente gran parte de esos 100 días se fueron atendiendo esa emergencia del COVID y pues gran parte también se va al inicio de año inicio de administración mientras uno hace encuadre mientras se termina de empalmar mientras hace equipo de trabajo pero nosotros ya generamos un informe de gestión de los primeros 100 días y a partir de la próxima semana puede ser como desde el lunes o el martes todos los días por la tarde desde la administración municipal que espero que de pronto ya que eso ya también tengamos señal desde Azotev desde allá cada día se lo vamos a asignar a un equipo de trabajo para contarle a la comunidad lo que hemos hecho durante estos 100 días vamos a hablar con los de deporte vamos a hablar pues obviamente con los de la unidad de gestión ambiental los de planeación para que la gente sepa que estamos haciendo y también para contarles que en mayo se aprueba el plan de desarrollo esas son las metas que tenemos para los siguientes cuatro años entonces de una vez las personas que a partir de la próxima semana se quieran conectar con nosotros para que escuchen y para que vean lo que nosotros hemos hecho que tenemos noticias muy buenas por ejemplo a Ale le faltó decir que al campo normalmente cada año se le asignan entre no sé entre 70 y 100 millones de pesos nosotros con los recursos propios que tenemos que los triplicamos o más más el crédito hemos pasado de 70 millones de pesos para el campo casi a 400 al año entonces hicimos es increíble el aumento que tuvimos lo mismo para el deporte para el deporte había muy pocos recursos y duplicamos también la inversión tratando de hacer como un proceso de planificación por ejemplo también hay que contarle que tenemos una trabajadora social que tenemos va a tener un psicólogo adicional porque queremos trabajar en el tema del tejido social toda la estrategia que tenemos en el tema de desarrollo rural entonces vamos a hacer a partir de la próxima semana el balance en vivo de los primeros días de nuestra gestión de los primeros 100 días aclarando que muchos de ellos se han ido en el COVID también vamos a reforzar cómo vamos con el COVID y a la par vamos a empezar a contar a la gente cuáles son las grandes metas que tenemos para los próximos cuatro años claro que sí alcalde tenemos un comentario de Facebook mis sinceras felicitaciones hasta a este gran equipo de la administración en cabeza del señor alcalde gran corazón capacidad de reacción frente a esta situación que nos aqueja mil bendiciones y sabiduría bueno a esa persona muchísimas gracias por valorar el trabajo nuestro y también hacer la siguiente invitación cada cosa que nosotros hacemos que queremos que sea democrática y transparente entonces siéntase libre cualquier persona de incluirse en las acciones por ejemplo nosotros tenemos un puesto de control que se llama puesto de control y desinfección allá está la policía veinticuatro horas están funcionarios veinticuatro horas si alguien en cualquier momento quiere dar un paso por allá para que sea más ordenado nos pide un permiso se puede ir con nosotros para allá un rato si por ejemplo alguien quiere pedir un espacio para que venir a tocar un tema específico con nosotros viene y conversa con nosotros y podemos generar observaciones y aclarar dudas si alguien por ejemplo nos quiere acompañar en los conversatorios que vamos a hacer en los primeros 100 días de gestión o en los o en los o en los el informe de plan de desarrollo nos puede también como solicitar pues acompañamiento vamos a estar ahí eso se llama democracia y transparente transparentar las cosas que nos acompañen y de esta manera entre todos vamos a ir buscando ayudas nosotros necesitamos gente que nos ayude con las soluciones que nos ayude con proyectos así que todos bienvenidos cada que salga un proyecto si quieren generar veedurías ciudadanas como la que está liderando Calomario bienvenidas sean todas las veedurías ciudadanas desde el inicio esto es muy fácil hacer lo tiene que hacerse desde personería entonces estamos prestos a tener una interlocución con todos los actores del municipio de Gachín Alcalde muchas personas a veces pensamos que a todos los mandatarios pues que recién recibieron sus cargos estos cuatro años van a ser como poquitos para desarrollar todas aquellas metas y propósitos pues que tenían para los municipios ustedes en algún momento van a priorizar o cómo va a ser un alcalde para tratar de responder por una situación de salud pública como la que estamos viviendo y también para llevar a cabo todos esos proyectos que se propuso y que durante una campaña promulgaron ante toda una comunidad bueno la emergencia y el COVID o enfrentar el COVID a nosotros nos genera cambios indudablemente en nuestra próxima administración o en esta administración voy a empezar por el primero las fiestas nosotros pensábamos tener una estrategia de turismo para que mucha gente viniera a Gachín a comprar a mover el comercio a mover la economía aprovechar todas nuestras potencialidades porque para nadie es un secreto que Gachín es muy atractivo para el comercio para el comercio nocturno entonces nosotros pensábamos vamos a organizar las discotecas vamos a mirar a ver cómo organizamos el tema del sonido pongamos a Gachín bien bonito para que mucha gente venga a Gachín y mueva la economía de Gachín esa estrategia se nos cae por el momento se nos cae porque tenemos que hacer lo contrario cerrar nuestras vías de acceso para que entonces definitivamente se nos van a cambiar algunas cosas yo por ejemplo tengo un sueño es hacer un gran parque lineal donde incluyamos ciclorrutas donde incluyamos gaviones alrededor del río donde tengamos una nueva cancha de fútbol para hacer grandes eventos pero eso también se nos va a alargar un poco porque hasta el momento no tenemos como una directriz entonces nos va a cambiar un poco la planificación aunque en términos de infraestructura vamos a conservar nuestras metas ahora el tema de la sostenibilidad de las cosas en la administración pública hay diferentes tipos de acciones hay unas acciones que son en el mediano plazo que son en el que son el plan de desarrollo por ejemplo acciones a cuatro años esos cuatro años se ejecutan con acciones en el corto plazo que son planes programas y proyectos nosotros debemos procurar planificar bien para que en cuatro años avancemos en algo pero la única forma de que esto tenga sostenibilidad y que no se corte es hacer políticas públicas nosotros más adelante cuando hagamos la evaluación del primero o el segundo año de la política por ejemplo agropecuaria tenemos que saber si eso es rentable y si es sostenible y preparar una política pública que eso pueda durar doce años y que sea tan fuerte que ninguna administración que llegue la pueda mover cierto entonces tenemos que situarnos bien entre los recursos de mediano corto y largo plazo y eso tampoco lo he dicho uno de los logros que hemos obtenido durante esta administración es que ya hoy tenemos los recursos para iniciar la actualización del esquema de ordenamiento territorial el esquema nuestro es del 2001 tenía que haberse actualizado en el año 2011 se hizo un intento no se pudo llevamos nueve años aunque con un esquema vigente de actualización pero desactualizado y nosotros no hemos empezado porque no podemos pero ya los recursos están ya en ese momento están en el proceso de contratación y seguramente en un mes o un mes y medio vamos a empezar toda la actualización de nuestro esquema de ordenamiento territorial que le va a permitir redimensionar toda la economía todo el tema poblacional las parcelaciones el uso del suelo realmente en nuestro municipio el esquema de ordenamiento territorial eso es una política también en el largo plazo ahí estamos moviéndonos con eso lastimosamente nos toca generar ese equilibrio cierto cómo vamos a enfrentar esta situación ahorita para la cual no estábamos preparados y cómo vamos a poner en marcha tantos sueños y tantas metas que tenemos como proyectos para Vegachín uno de los sueños interesantes alcalde iban a ser las vacaciones recreativas pues que iban a ser reestructuradas este año pero que pues uno entiende cierto uno dentro del comité entiende que no se pueden hacer pero era uno de los proyectos soñados para toda la comunidad de Vegachín y que no tampoco pues se va a poder realizar claro las vacaciones recreativas en Vegachín representa un gran mecanismo de capacidad instalada para nuestro municipio es decir nosotros tenemos gente de Vegachín que se volvió experta en generar unos maravillosos eventos que se llaman vacaciones recreativas que se volvió referente regional y departamental y que nosotros desde el principio de la administración dijimos las vamos a reactivar y a mitad de año mire yo le voy a contar a la gente cómo estaba planeado teníamos lo siguiente vamos a hacer 15 días de vacaciones recreativas culminamos y empatamos con fiestas y eso todo coincide en las vacaciones de la temporada escolar o sea que vamos a tener toda una temporada de vacaciones con la economía reactivada eso fue hasta hace mes y medio hasta hace mes y medio lo veníamos planeando las actividades los artistas habíamos ya pactado con Alzate habíamos pactado con Alex Manga con los hispanos con otros artistas para que estuvieran en las fiestas y estamos planificando los 15 días previos para vacaciones recreativas eso como mecanismo para integración que la gente se merece y le gusta el tema de las fiestas y para reactivar la economía pero eso precisamente este año ya no lo podemos hacer por lo menos en ese primer semestre quién sabe si en el segundo entonces son cosas que nos cambian por este año pero apenas digamos que se encuentre la vacuna y apenas esté más avanzado la situación con esta crisis tenemos que volver a esa vida o por lo menos tratar de generar una estrategia que nos lleve a algo parecido claro que sí alcalde otro comentario de Facebook felicitaciones a toda la administración municipal por la atención integral que se está haciendo a esta emergencia sanitaria muchísimas gracias he tenido muchas felicitaciones y me alegra mucho porque la verdad es que les cuento que aunque yo he tratado de no estar pues en muy pendiente de los comentarios de redes sociales a uno sí le arruga mucho el alma cuando hay cosas malintencionadas ahí y me alegra pues que la gente digamos que también esté pendiente de las cosas positivas que estamos desarrollando claro que sí Álex quiere comentarnos algo más de los proyectos productivos de pronto hablar del proyecto de arroz lo que veníamos tocando ahora en el descanso el proyecto de arroz en la vereda el pueblo de desarrollo el 5 que coge 5 veredas es un proyecto que va a tener un gran impacto ya que la comunidad viene gestionando este proyecto desde años atrás pero no se le ha dado como mucha importancia ellos adquirieron una máquina con recursos de ICSA esa máquina ha tenido muchas fallas entonces esa comunidad se nos estaba desanimando ya otra vez los tenemos animaditos porque algunos ya decían que no continuaban que ya no sembraban más que para qué ya los estamos animando otra vez hace 15 días les enviamos la semilla hoy me comuniqué con el presidente de la junta me dijo que ya la habían sembrado o sea que ya arrancó el proyecto nuevamente hicimos una compra de nuevas semillas nos llegan otros 100 kilos más de semillas de arroz y ya nos toca cuando termine esta crisis mirar a ver esa máquina que arreglo tiene si es una falta de un buen manejo un buen desempeño de la máquina hablaremos con la empresa que la suministró para el tema de garantías y si la máquina no es hay que conseguir otra maquinita pero esperamos la meta es que esa empresa produzca un arroz orgánico y lo comamos en Vegachí y sacar una marca propia del arroz de esa vereda producto de Vegachí arroz orgánico entonces es un proyecto muy bonito que hay que seguir continuando y que la gente no se nos desanime claro que sí al alcalde iba a intervenir no simplemente si la gente de pronto de Corinto de esa zona nos está escuchando invitarlos y recalcarles y recordarles que tenemos todo ese compromiso que seguramente con recursos de este proyecto vamos a buscar una solución para la máquina para ver si la arreglamos o conseguimos otra trilladora y que mi meta con ellos es la siguiente una empresa agropecuaria productora de arroz que como mínimo comercialice y produzca arroz para esa zona o sea si usted calcula todas las familias de la vereda del 5 Corinto el olvido la unión la clarita el arroz que se consume allá mismo se podría hacer y nuestra labor será generar los mecanismos de calidad para que se produzca un buen arroz y la empaquetadora la marca y que ellos mismos allá comercialicen ese arroz y de a poco nosotros empezar a promover ese arroz y a empezarlo a comercializar en todo Vegachí para eso falta un tiempo ahí vamos vamos empezando y los insumos que se requiera más adelante como los fertilizantes o algún tipo pues como de aditivo no sé cómo se podría expresar ahí vamos a estar pendientes que yo tengo un sueño muy importante para que Vegachí hagamos ese experimento con el arroz en la vereda Corinto y en el pueblo de desarrollo del 5 claro que sí alcalde y por qué no soñar en volverlo regional o sea que nosotros como municipio vamos a otros como yo escuchaba en estos días nos va a tocar volver al tiempo del trueque yo tengo arroz pero en Yalí cosechan esto entonces empezar a intercambiar como precisamente esos productos que salen de nuestra región yo conozco hasta el 5 pero también tiene proximidad con Puerto Berrío cierto que también desde esa área se sale a Puerto Berrío entonces empezar también a buscar las alternativas de ir saliendo desde allá hacia otros hacia otros municipios o a otros desarrollos claro que sí si es posible es un canal vía no hay todavía pero si hay una parte donde se comunican con la vía entre Remedios y Puerto Berrío que salen algunas comunidades de estas veredas entonces sí hay la facilidad y yo y no estamos lejos de de que ese polo de desarrollo se tecnifique y sean sean expertos en el cultivo del arroz y que abastezcan alguna economía municipal claro que sí tenemos una pregunta alcalde por Facebook qué va a pasar con lo que dijo el presidente que podían salir a hacer deporte y sacar los niños a dar vueltas con los elementos de seguridad bueno hasta el momento el presidente específicamente no se ha referido a eso se escuchó en noticias el ministro de deportes como que hizo algún anuncio una interpretación en Vegachí nos ceñimos a lo que diga el presidente y si el presidente hoy a las 6 de la tarde para que todo el mundo esté pendiente o mañana manda un documento diciendo ustedes pueden regular para que salgan personas de manera individual en bicicleta no aglomerados a trotar y los niños en tales horas así lo vamos a hacer entonces cuando nos llegue la información desde la presidencia nosotros inmediatamente la analizamos y la escalamos para tomar la decisión en Vegachí entonces yo sé que todos tenemos como muchas ganas y mucha angustia y deseos de empezar a reactivar un poco la vida pero nos vamos a ceñir a lo que nos diga el presidente entonces esperemos cuando tengamos algún comunicado especial es que voy a aprovechar que por acá me conecté y estoy viendo una pregunta del profesor donde nos dice que se ha pensado hacer con el trapiche de la vereda de la clarita en este polo de desarrollo no se produce panela y quiero conversar con Alex de ese asunto del trapiche de la clarita el trapiche más tecnificado o uno de los más tecnificados que tiene el municipio de Vegachí está en la vereda de la clarita sin embargo este proyecto fue realizado por un gran líder visionario de esa zona que se llama Alconides Vallejo el Vallejo cierto Alconides que luchó contra viento marea y se moraron un poco de meses para entrar todos los insumos e instalar un trapiche panelero en esa zona lo hicieron hace unos años cuando no había vía y cuando no había esa producción agrícola hace 15 años y todavía está intacto ese trapiche yo llevo varias veces y siempre voy y veo el trapiche y siempre hablo con Alconi Alconi de qué vamos a hacer Edwin lo último que hablamos con Alconi fue lo siguiente vamos a intentar hacer otro vamos a hacer otro intento vamos a establecer algunas hectáreas de caña porque la Junta de Acción Comunal es propietaria de un área para caña en ese momento hay mejores condiciones primero desde la administración municipal se vuelve a señalar en este momento desde la administración municipal tenemos recursos para ayudarle con el establecimiento la tecnificación la semilla todo lo que implica sembrar unas hectáreas de caña tratar de ayudar a la comercialización ellos ya medio aprendieron del asunto y hay un factor muy importante ya hay una vía de acceso porque es que hace 15 años cuando ellos empezaron muy animados mientras primero no asimilaron bien la tecnología y la panela que sacaban digamos que terminaban de moler no sé en la madrugada y tenían que transportar la panela al lomo de mula y de mala calidad la transportaban hasta el 5 por un camino muy agrestre entonces la panela llegaba arripiada entonces hoy por hoy puedo decir que podemos hacer otro intento con el trapiche de la vereda La Clarita sin embargo con Alcónides también quedamos en lo siguiente y con la vereda La Clarita si en este intento no somos capaces ellos mismos dijeron si ustedes aquí no son capaces recojan esto y miren para que otra vereda lo llevan para donde ellos si tienen un poco de vocación en el tema de la panela pero yo creo que si vale la pena otra vez intentar intentar alguna vez fuimos en marzo fuimos con el programa de las Naciones Unidas con el PNUD y ellos también quedaron de ayudarnos porque les pareció muy bonito el proyecto entonces aún sabiendo que esa no es la vocación miramos a ver si con un tema de mejoramiento de suelo si con ayuda de la administración funciona y si no funciona miramos a ver cómo hacemos para reubicar reinstalar el trapiche comunitario y hacer intentos en otras partes claro que sí vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con los comerciantes del municipio está el decreto número 049 del 13 de abril de 2020 no sabemos pues si algunos ya hayan tenido la oportunidad de leerlo donde se modifica el calendario tributario para la declaración y pago del impuesto de industria y comercio en el municipio de Vegachí sabíamos que todos los que tenemos pues un negocio si una entidad comercial debíamos hasta el 31 de marzo presentar ciertos documentos cumplir con ciertos requisitos para que nos renovaran como el permiso para tener pues las puertas abiertas al público cierto entonces en este decreto vemos que se modificaron como esas fechas precisamente pues porque en este momento no se puede adelantar nada para el cumplimiento de esos requisitos entonces aquí nos informan que los plazos para la presentación de la declaración de industria y comercio son hasta el día 15 de mayo de 2020 todos los dígitos de tanto de las cédulas como del NID desde el 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 y 1 todas estas personas que el último dígito de la cédula o del NID terminen en este dígito perdón tenemos plazo hasta el 15 de mayo para renovar como toda esta esta matrícula y también alcalde vemos que los plazos para el pago uno normalmente paga industria y comercio al mes pues dentro del mismo mes cierto mes corriente por decir enero se pagaba había plazo de pago hasta el 31 de enero con recargo febrero y así consecutivamente pero vemos que el del mes de abril mayo y junio tienen plazo para ser pagados hasta el 30 de junio es decir que esos tres meses o se pueden acumular o se pueden ir pagando según puede ser el tipo de comerciante si en este momento tiene abierto o si pudo hacer la declaración porque hay unos muy juiciosos y la hicieron en enero o a mediados de febrero terminando febrero hicieron la declaración entonces abril mayo y junio podemos pagar hasta el 30 de junio ese mes no va a ser dentro del mes corriente sino que nos van a dar un plazo así es Sandra y esa es la primer medida que tomamos para el comercio estamos evaluando otra me adelanto un poco lo que estamos evaluando es obviamente no hacer ese cobro de industria y comercio a los negocios que no abrieron durante este tiempo es decir si no abrió durante un mes o dos meses seguramente lo vamos a exonerar durante esos meses de ese pago eso del municipio también digamos que afecta las finanzas pero es una forma pequeña de ayudar al comerciante y también vamos a mirar inclusive como ayudamos a los que están abiertos porque yo entiendo que el gran damnificado pensándolo económicamente en este momento es la gente del comercio entonces esa es la primer medida con la presentación hasta mayo con el pago hasta junio y más adelante en estos días seguramente vamos a sacar un decreto diciendo los meses que esté cerrado su negocio no va a pagar su industria y comercio y ya nosotros nos tendremos que arreglar para cubrir ese vacío financiero pero es una forma de seguir buscando salidas para ayudarle a la gente claro que sí alcalde y se le agradece porque muchas personas están preocupadas porque bueno tuvieron que pagar un arrendamiento de un negocio comercial durante marzo pero ya en abril en ningún momento abrieron y no tienen obviamente cómo hacerlo vamos a ver muchas puertas cerradas seguramente de locales comerciales cierto alcalde lastimosamente pero insistiendo un poco primero la salud primero la vida y vamos a tener todo el resto de vidas sanitos para recuperarnos desde lo económico ahora decía algo alcalde que no sabemos cómo lo vamos a asumir si con la ayuda desde el hospital cómo vamos a asumir la pedagogía muchas personas que de pronto tengamos que ir hasta la ciudad de Medellín a cumplir ciertas citas médicas usted ahorita decía es que viene de Medellín trajo el virus viene contagiado muchas personas durante el resto de este año tendremos que ir a la ciudad de Medellín a esas citas o a una cirugía o algo que teníamos planeado eso va a ser muy difícil porque no queremos sentirnos discriminados dentro de la sociedad y no sabemos ni siquiera cómo sería un protocolo para uno poder viajar y que esté seguro vaya seguro y vuelva seguro a nuestro municipio quién nos podría ayudar en ese caso como aprender a realizar como todas esas actividades como en la mejor disposición bueno es muy importante esa pregunta porque me da pie para aclarar otra cosa en cuanto a los permisos nosotros estamos generando unos permisos para las excepciones me explico la gente que trabaja en el campo y que se moviliza de la vereda al municipio en teoría no necesitaría permiso porque la norma del decreto 531 lo exceptúa es decir le dice usted puede trabajar pero nosotros para ayudarle a la policía le decimos no mejor que la gente venga nos avise que está trabajando forta un permiso por escrito y con eso no va a tener ningún problema simplemente se lo muestra sigue no tiene que mostrar nada más y es una forma de hacer control lo comento porque sé que hay gente que dice es que están dando muchos permisos no estamos controlando un poco lo que se puede las personas que tienen que ir a citas médicas al hospital de Vegachí al hospital de Yolombó y al hospital de Medellín no tendrían que tener un permiso para movilizarse sin embargo cada quien busca su estrategia el hospital ayer lo explicó están haciendo médico en casa se entregan medicamentos en casa consultas en casa y eso ha tenido mucho éxito y va bien gracias a Dios para las consultas médicas o procedimientos médicos de Yolombó y de Medellín lo que uno creería es que debe ser lo estrictamente urgente y necesario si es una cosa que se puede aplazar lo aplaza cuando tienen que ir por ejemplo como el caso de una señora hoy que el hijo llamó muy angustiado me tengo que ir urgente con mi mamá necesitamos algo para Yolombó y le claro venga usted no tendría que tener permiso pero con este papel que nosotros le damos no le ponen problema en el puesto de control no hay que explicar usted de una vez nos dice que carro va o que placa de motos se va a desplazar nosotros lo firmamos y tenemos un control de quien sale y a esa persona se le pone a firmar un formato de aislamiento que significa ella va ingresa al hospital de Yolombó hace el procedimiento la consulta que tenga que hacer vuelve a Vegachí y en ese formato ella se compromete que se tiene que aislar durante 15 días lo mismo funciona para Medellín si es estrictamente necesario aquí hay un dilema como mover para un hospital que es en riesgo pero todos los hospitales están tomando sus mecanismos para que haya haya menos gente de la que se necesita y pues si alguien tiene que ir al hospital tiene que ir entonces lo importante es que nos avise el permiso se compromete a hacer auto aislamiento cuando lleguen no genera contacto y de esa forma nosotros también vamos como controlando un poco las entradas y las salidas esos son los permisos más o menos que nosotros estudiamos cada día porque llegan siempre un buen número al día pero es controlando lo que está permitido no tratamos de hacer excepciones hoy por ejemplo nos vimos enfrentados a algo desde la semana pasada hay como 5 o 6 solicitudes de permiso de padres que tienen los niños en veredas y en Santisabel y en Yolombó me dicen mi niño estaba en Yolombó ya ingresado en las clases está perdiendo clases por favor déjamelo entrar y la pregunta es por qué se fue no estaban vacaciones estaban en aislamiento entonces nos toca esperar entonces les habíamos dicho vamos a esperar esta semana pero como ya el aislamiento va hasta el 11 hoy tomamos la decisión bueno entonces que traigan los niños con todas las medidas de seguridad porque un niño ya un mes pues digamos que sin clases es eso cierto pero es claro que los niños tienen que también estudiar y buscar los mecanismos entonces nosotros no estamos dando permisos al azar y no estamos dando permisos a cosas que no se pueden sino que lo que hacemos es un mecanismo de control para poder supervisar la circulación que hay y que está aceptada por la norma Alcalde el puesto de control usted considera que hasta cuando sería obligatorio o necesario mantenerlo en las entradas del municipio miren el puesto de control es lo último que nosotros vamos a dejar de hacer y es lo último que el departamento y que la nación va a quitar casi que en ese momento toda la estrategia del gobernador es cómo van a funcionar bien los puestos de control y los puestos de desinfección en la última reunión con el gobernador nos hizo una gran presentación muy técnica donde decíamos vamos a instalar tres tipos de puestos de control y desinfección el tipo 3 que es el más riguroso donde va a haber ejército policía varias cabinas ambulancia como controlando mucho los tipos 2 donde hay como salidas intermedias por ejemplo como lo que hay en Porce que comunica Puerto Berrío Amalfi Medellín y el tipo 1 que es el más sencillo que es lo que estamos haciendo en Vegachí porque de ahora en adelante el virus se contiene según lo riguroso que nosotros podamos ser en ese puesto de control entonces cada día vamos a tratar de fortalecerlo más de hecho nosotros en ese momento tenemos siempre como mínimo cuatro personas en el puesto de control dos policías y dos personas de la administración municipal pero ahora hablando con el secretario de gobierno llegamos a la siguiente conclusión si nosotros queremos trabajar normalmente no podemos tener a todos los funcionarios de la administración municipal en el puesto de control porque vamos a afectar también nuestro funcionamiento entonces es posible que de pronto contratemos a alguna persona para que se dedique a estar en el puesto de control obviamente como con todas las medidas el puesto de control tiene a ser más riguroso y cada día nosotros tenemos que seguir con las estrategias para evitar que la gente indisciplinada se nos busque alguna salida alterna nosotros desde el principio hemos estado pendientes de la vía Manzanares le hemos echado tierra la quitan le hicimos un hueco se burla se han capturado tres personas allá pero aún así yo todos los días me doy cuenta de aquella familia la muchacha X debería decir el nombre para que regañarla públicamente pero no lo voy a hacer la muchacha X muy conocida los hijos la esperaron a medianoche en Manzanares si la entraron entonces también el tema del control es autocontrol es que la misma gente nos ayude y que sigamos como las sugerencias y la normatividad pero por el momento casi que en lo que más sabemos que se va a demorar mucho son los puestos de controles porque si en algún momento se regulariza el transporte público nos toca caracterizar quienes viajan a qué horas viajan en el número de asiento que viajan cuáles son las personas con las que están viajando al lado con quien tiene contacto mientras generamos más mecanismos a mí se me había faltado decir algo con las papelerías durante estos días hemos tenido muchas solicitudes de las papelerías que prestan servicios a los diferentes a las diferentes personas que necesitan fotocopia o necesitan servicios simplemente de papelería yo les quiero anunciar a ellos lo siguiente hemos tomado la siguiente decisión solamente para las papelerías se pueden abrir miércoles viernes y domingo de 8 a 12 del mediodía pueden atender solamente a las personas mayores de edad a las personas que están en pico y cédula deben exigir la cédula deben exigir tapabocas deben tener un mecanismo de desinfección es decir las personas deben lavarse las manos cuando lleguen allá y las personas que vayan deben guardar dos metros de distancia eso lo íbamos a hacer después del 27 porque pensamos que como se reactiva la educación entonces esos trabajos también se pueden reactivar lo hacemos de una vez porque tenemos varias solicitudes entonces a partir de mañana lo pueden hacer solo las papelerías después del 27 apenas estudiemos los mecanismos que nos diga el gobierno posiblemente por decir algo las costureras van a trabajar normalmente con puertas cerradas vamos a buscar un mecanismo para que los almacenes de pronto sus propietarios estoy diciendo de pronto si el gobierno nacional no lo permite de pronto los dueños de almacenes vayan al negocio se encierren trabajen virtualmente es decir manden pedidos hagan pedidos por whatsapp los manden a hacer a domicilio sin tener abierto y sin hacer aglomeraciones poco a poco nosotros vamos a encontrar salidas a lo conexo con el sector establecido o con el sector exceptuado en este caso educación si abre una educación se necesita fotocopias se necesita fotocopias se necesita papelerías nos toca regular papelerías y así por el estilo en cada momento yo sé que en ese momento todos quieren abrir los almacenes las carpinterías las evanicerías todos pero nosotros no podemos hacer eso porque nos ponemos en riesgo entonces confíen en nosotros aguantemos un poquito y paulatinamente vamos a tomar las medidas para que de a poquitico ir como dando chance según nos diga el gobierno nacional bueno hay un comentario en facebook dice gracias infinitas a su tv televisión también han hecho un gran trabajo por querer llegar a cada uno de los hogares y mantener familias unidas con sus programas que buena labor alcalde su tranquilidad y compromiso por querer hacer las cosas bien son inigualables bueno muchísimas gracias si de parte de azotev también muchísimas gracias a ustedes también azotev a 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 importante que sigamos haciendo esos programas yo quisiera estar en todo no puedo porque siempre hay un funcionario de la administración los docentes los veedores el consejo municipal porque nos toca muchísima pedagogía y también mucha virtualidad claro que sí recordamos alcalde que la administración a pesar de la situación está celebrando el mes de la niñez y la recreación para que todos estén muy atentos tanto al canal como a facebook que ahí van como dirigiendo las actividades que pueden hacer los niños con sus padres y que deben ir mandando las evidencias porque de una u otra manera pues estas actividades van a ser premiadas cierto que sí sí hay algunas actividades están en la página web nos la pueden pedir por whatsapp nos pueden llamar y les contamos la parrilla la programación en cuanto a las actividades del mes de niño lastimosamente abril esta que se nos acaba de pronto vamos a quedar cortos en eso pero a todos los niños si nos están viendo nos están escuchando que también confíen en nosotros que vamos a encontrar la manera de que el segundo semestre sea muy especial para los niños de alguna manera es un compromiso que me queda pendiente estar más pendiente de los niños pero vamos a tener tres años y medio con plena seguridad muy especiales para los niños que yo sé que hay muchos que nos quieren que quieren saber del alcalde hay niños sulilistas y de ellos vamos a estar pendientes y vamos a tener cosas muy bonitas para ellos durante los próximos tres años a mí me gustaría mucho que don Carlos Mario pues comentara lo que me estaba diciendo es que usted tiene un micrófono y es una observación muy importante no alcalde también es muy importante pues de que de que se hable ya se habló del tema del puesto de control donde se desinfectan los vehículos también es importante alcalde que hable de los puntos de ingreso al municipio que se cerraron y de pronto hay personas de la comunidad que están dañando estos obstáculos y se están se están abriendo pasos a la fuerza y saliendo del municipio sin el sin las debidas protecciones bueno muchas gracias Mario por esa inquietud de esa pregunta y es muy importante que la gente nos ayude Vegachí es un municipio con muchas particularidades es decir no es lo mismo Yali que Vegachí a veces la gente tiende a comparar Yali tiene tres entradas que controlar nosotros tenemos más de 13 casi 15 entradas para controlar entonces lo que hicimos fue poner unas barreras indicando un poco que no se puede entrar por la gente siempre por simple pereza por evitarse hacer un recorrido por la principal dar la vuelta por el cementerio y salir a donde sea trata siempre de evadir de hacer la trampa y también de obstruir o de tumbar nuestras barreras cierto entonces es un llamado primero a la conciencia a la actitud pero segundo también quien sea sorprendido con una de esas conductas la policía está cerca o si lo denuncian o si le toman alguna foto o si lo mandan en evidencia se van a ver enfrentados a algún tipo de sanción seguramente un comparento entonces nosotros hacemos muchísimos esfuerzos aquí hay comentarios de todo clase que por qué no mandan la policía para las entradas pues no tenemos toda la policía suficiente no tenemos el ejército suficiente no tenemos tampoco forma de mandar a todos los funcionarios de la administración municipal a que cuiden cada entrada entonces si eso es una una queja reiterativa que tenemos las personas que nos ayuden que nos manden evidencia que nos digan quién lo está violentando y nosotros tenemos que tomar las actuaciones del caso claro que sí alcalde una preguntita antes de irnos cuando se cuando se puede viajar a remedios es una señora que está en vegachí el esposo en remedios y quiere irse porque acá está sola bueno un saludo muy especial para la señora el caso de ella es recurrente y me han llegado diferentes solicitudes de permiso de la señora de señoras como ellas perdón y mi respuesta para ella y para todos es la siguiente si tienen permiso de ingreso del alcalde de remedios yo les doy el permiso de salida sin retorno si tienen que irse para Segovia para Sargoza para cualquier municipio por solidaridad con mis colegas yo les tengo que exigir primero que me muestren que el alcalde de remedios o del municipio los dejo entrar póngase en mi situación es como que alguien llegue al puesto de control para entrar al municipio sin permiso porque el alcalde X supongamos el de Barbosa le dio permiso de salir una cosa es la salida y otra cosa es la entrada yo sé que esto no es fácil gestionar un permiso de esos yo tampoco lo puedo hacer pero eso se acuerda con John Javier el alcalde de remedios me dijo Lilo solamente dejo entrar a quien yo le dé permiso entonces si tiene la forma si tiene familiares allá si tiene conocidos si conoce el mecanismo de asignación de permisos que solicite el caso de ingreso del municipio de remedios me lo muestra y aquí nosotros generamos el permiso de salida si se va por cuenta y riesgo propio la van a parar en Santa Isabel y no la van a dejar seguir uno de los controles efectivos es precisamente Santa Isabel Santa Isabel tiene un control efectivo en remedios en la cruzada en Segovia el de nosotros también es efectivo ayer el alcalde Yolombó me decía muy riguroso el suyo me pararon me investigaron me desinfectaron porque iba para Santa Isabel para la finca de él entonces cada municipio está tratando de hacer lo que está a su alcance para mitigar y para controlar esta situación Alcalde usted hace un momento anunció lo de las papelerías con relación a ellas que hacen las personas que no les toca pico y cédula para poder acceder a ellas en los días miércoles viernes y domingo deben encontrar un conocido un familiar o la misma papelería buscar el método de una persona que tenga pico y cédula ese es uno de los riesgos de uno digamos que dejar abrir los negocios porque entonces todo el mundo se va a llenar de motivos cualquier persona necesitar una papelería ay yo voy a la papelería y seguramente me van a pedir un poco de permisos deme permiso para ir a la papelería porque no me coincide el pico y cédula ese permiso no lo vamos a dar solamente puede salir con cédula en mano y la policía tiene directriz desde hoy deben estar por el parque pidiendo cédula a las personas que estén por ahí entonces es una forma de ayudar nosotros abrimos pero cada persona si necesita una fotocopia debe buscar a alguien que tenga ese pico y cédula o que la misma digamos que la misma papelería trate como de buscar ese mecanismo y lo voy a repetir 8 a 12 debe exigir la cédula si por cualquier motivo llega la policía y no les encuentra viendo la cédula pueden hacer un comparendo y le pueden cerrar el negocio debe tener un mecanismo de desinfección es decir la gente que vaya que se lave las manos con un gel antibacterial o con un jabón con cualquier mecanismo deben guardar la distancia y por el momento ojalá deben tener tapabocas y va a llegar el momento cuando reaperturemos todos que todo el mundo en la calle debe tener su respectivo tapabocas entonces queremos que las papelerías nos den esa esa solidaridad que nos ayuden con eso porque teníamos llamados reiterativos de que las papelerías y hoy entendemos que esa es una necesidad porque se abrió el tema escolar entonces que nos ayuden con eso y que busquen el mecanismo para controlarlo claro que si alcalde hay comentarios que todo el comercio puede abrir después del 27 de abril dentro del municipio si son simplemente comentarios o yo diría más bien chismes porque no es cierto no se puede hay que esperar hasta el momento seguimos como vamos la única excepción hoy son las papelerías por lo que hay estudiantes entre hoy y el fin de semana pueden cambiar las cosas según lo que a partir de hoy diga el presidente y ya lo vamos a ir regulando vamos preparándonos no todo se puede por ejemplo bares no se pueden discotecas no se pueden vamos a esperar que pasa con las heladerías ya tenemos alguna directriz para las cafeterías vamos a mirar como establecemos y ayudamos para el tema de los almacenes según lo que nos diga el presidente el sector de la construcción el presidente dijo que si con protocolos entonces nos toca regular número de empleados horarios protocolos de cuidado de higiene tapabocas todo tipo de cosas hasta el momento como bien lo decía la observación es un comentario que no es cierto bueno alcalde no teniendo más preguntas y agradeciéndoles muy especialmente a todos ustedes el día de hoy a los televidentes a los radioescuchas y a las personas pues que se conectaron a facebook estaremos muy pendientes como comunidad de precisamente el decreto presidencial para que desde ahí ya el municipio empiece a compartirnos cuáles son como todas las medidas y quiénes van a poder salir quiénes no a partir del 27 de abril como les decía un agradecimiento muy especial no sé si tengan alguna otra noticia que compartirnos Azotev es un espacio disponible para que precisamente toda la comunidad se pueda enterar de la fuente de la información cómo es que vamos a tratar de seguir viviendo a partir del 27 que va a ser difícil pero que esperamos como toda esa pedagogía y toda esa ayuda desde la administración desde el hospital ustedes como entes pues que son los únicos que pueden darnos como todo ese tipo de información y para todos ustedes una muy feliz tarde los esperamos mañana con otro funcionario de la administración municipal y con otro tema hasta pronto Radio Gracias por ver el video.